Hay el diseño de lo que estamos haciendo. Traba, traba, bien. ¿Ya estamos viendo? Sí. Bueno, aquí estamos haciendo una cirugía plástica. Esto es una cirugía que voy a mostrarle aquí en la cocina, en la sala. Me gusta eso. Esto no cualquiera lo hace. Déjate, muera. Esto es el proceso de la mitad. El otro lado. Como verán pronto. Ya cuando ya terminemos. La parte en medio. Tiene todo eso. Esto es un proceso que toma muchos detalles y cosas. Toma detalles y cosas. En un momento determinado. Hay que hacerlo bien. ¿Entiendes? Tranquilo, eso no se ve. Así es muy bien, no se ve. Así es muy bien. Un aerostren, no se ve. Un aerostren, un viking. No, viking no. Verado, no. Un viking. ¿Cómo se llama este hermano? ¿Cómo se llama? Hideo Estrella, un vikingo. El de tu hermano. Un action marine. Ahí sí se ve. Lo que se ve son los pelos. Están viendo aquí. Me señala bien. Ahí. Enseñales mosquito. Los mosquitos son los detalles. Se ve los mosquitos los detalles. Los mosquitos para allá. Los mosquitos para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!